Yo no creo en los hombres Ellos ofrecen mucho pero al empezar Con ese cuento ya debemos de acabar Porque será que nunca tratan de cambiar Y al fin de la jornada los tenemos que votar Yo no creo en los hombres Yo no creo, no creo en los hombres Yo no creo, no creo en los hombres Yo no creo, no creo en los hombres Yo tuve un novio que se llamaba Miguel Y lo boté para querer a Rafael Me enamoraba con Karine y con Abel Y al fin de la jornada me quedado sin querer Ay yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Fue una gran jornada Y a todos los boté Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Fue una gran jornada Y a todos los boté Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo no creo, no creo en los hombres